El Quinteto Nariñense de Fútbol de Salón continúa con su etapa de pre-competencia pensando la participación en los próximos Juegos Atléticos Nacionales. La prioridad como evento preparatorio será la presencia en el evento profesional en esta especialidad. Iniciamos con pie derecho lo que es este 2019, gracias al apoyo decidido de nuestro señor gobernador, la Secretaría de Recreación y Deporte, igual con el profesor Ricardo. Iniciamos muy bien, ya se están haciendo los microciclos respectivos, tanto como pretemporada, siempre orientando a lo que es Juegos Nacionales. Las chicas están muy motivadas y los incentivos que vienen para ellas van a ser importantes para que estén motivadas y lograr el anhelado podio para el Departamento de Nariñe. De igual manera, los equipos en la rama masculina y femenino afrontarán este certamen, los cuales tendrán a las nuevas promesas en lo que respecta a los varones y la preparación para las chicas de cara a intervenir en el máximo certamen deportivo de nuestro país. El preparatorio inicialmente es para estas chicas que lograron el cupo a Juegos Nacionales. El torneo profesional se lo va a tomar como preparación. Igualmente hay unos microciclos previos a esta participación, el cual va a arrancar en el mes de mayo, estaríamos terminando en el mes de septiembre, posteriormente para terminar la preparación y ya dar pie a lo que es en el mes de noviembre. ¿Los varones también? Los varones, igual el equipo masculino, estarían arrancando ellos en el mes de mayo igualmente y estamos trabajando fuertemente con estos dos quintetos para dejar siempre en alto el nombre del departamento. Lo propio en cada región de Nariño se viene coordinando la fase municipal del Mil Ciudades de Colombia, evento también que se promociona como el más importante nivel aficionado en nuestro país. Lo propio, la ejecución de la etapa final en la zona occidental de la versión 2018.